Pero, bueno, mire Lilia, eso de primero los pobres y los nacos, yo quiero hacer una referencia así rápidamente a que lo iba a poner en el Facebook y lo voy a poner porque nada más este, ¿usted sabe quién son los nacos? Alberto, es la contracción de Totonaco, y si usted vea los nacos que ahora le dicen así en Veracruz, son hombres pulcros, hombres muy trabajadores, personas, son un grupo étnico muy, muy especial, limpios, educados, trabajadores, etc. Y este es el verdadero naco, el que le piruris le pone el naco, el que hace un programazo, el piruris, te acordarás de él, ¿sí? Es el que empezó con la cosa de los nacos, ¿no? El panzón, prieto, encamisetado, ignorante, mentiroso, mal hablado, él es el verdadero naco, él es el ejemplo de la naqués de este país. Él y sus seguidores, ¿cómo es posible que un presidente le diga a su pueblo que son ignorantes, corrientes, apestosos, mal hablado? ¿De qué se trata, no? Con ese sentido del pueblo. Yo, créame que tengo la palabra pueblo metida en el entrecejo. Dicen, no puede ser que la palabra pueblo sea hoy una palabra de denostación para la sociedad mexicana. ¿Cómo es posible que una cosa de lo que estamos tan orgullosos, los mexicanos, hoy se utilice como una denostación política de un infeliz como este? La verdad es, es terrible, Lilia, que un individuo, por sus beneficios, por el beneficio de su familia, por lo más sucio que hay en este país, sea el gobernante, sea el gobernante más mal calificado en el mundo, aunque él diga que es el segundo, es el más mal calificado. Y estemos en manos de gente que no tiene la menor preparación, sino solamente la ambición de hacerse rico a través de lo que siempre se les criticó a los demás, ¿no? Que por lo menos Lilia trabajaba. Yo no dudo que Peña se haya llevado una lana, que Carlos Salinas se haya llevado la lana, Cedillo, a quien respeto muchísimo, y que ahí sigue trabajando el tipo, ¿sí? Se hayan llevado el dinero. Pero, les costó trabajito, ¿eh? Trabajaron, hicieron de esto un crecimiento de un país, que, pues, íbamos mal que bien en el treceavo lugar. Hoy estamos en el lugar número veinticuatro de las economías nacionales, entre el diecisiete y el veinticuatro. Caímos cuatro lugares. Y todo es consecuencia de una política absurda, de ocurrencia, de ignorancia, de falta de planeación, etc. ¡P bendiciones! ¡B musulmar! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.